Bebé Mi alma Es que mi alma Hola Hey Pero te trajiste todo para acá Ven Hola Pero si van a empezar así pues como que si yo fuera a ti Como si me están excluyendo ahí pa pues ¿Qué pasa con Tintini? ¿Cómo estabas? ¿Y ustedes? Yo les voy a decir algo, yo también era así antes ¿Cómo? Así como ustedes yo tenía mis relaciones en stream y ellas se sentaban en mis piernas y todo y sabes que Todo termina como una mierda siempre No, imagínense Es lo que siempre pasa Magui y yo llevamos una semana públicamente Y ya se le dañe la vida Ya casi terminamos En esa semana me han lanzado la No, no es que yo ni quiero Vea, yo les voy a decir algo y se los dije Se los dije desde siempre Lo peor que pueden hacer es poner públicas sus cosas De verdad Bueno eso no lo hicimos como que porque queríamos Ah hubo alguien por ahí que tanto O sea, no, es que sabes que Sea como sea en algún momento No, eso iba a salir Eso iba a salir Claro que iba a salir Esa es la cosa Ustedes lo tenían que hacer tarde o temprano Ahora Lo que sé Ay, es que yo me acuerdo Somos novatos Somos novatos Sí, somos muy novatos Bueno, vamos a pasar Eh... Pueden pasar varias cosas O no Van a llegar amigos que quieren estar con tu no Sí O sea, en ese momento ni quiero mirarla Porque si la miro van a salir los clips raros por ahí Sí, sí No, no, es que ya van a salir Entonces eso es lo primero que puede pasar Tengo que tener todo el stream en la mano así Como para que por lo que no se sabe los clips No, y nos dimos cuenta que TikTok es muy... ¿Cómo se dice? TikTok es muy... Eh... O sea, papi Me encanta una polémica Eso y la gente, la gente quiere eso con orrea La gente y la gente no sabe nada Entonces, papi, uno le da un poquito de chico Hijo y... Ah, pero sabes que A mi me gusta tipo Ve como las patas se empiezan a matar entre ellas, ¿sabes? Y nosotros aquí, ¿quién? Sí, porque sabes que tú Esa tiktok que ustedes... Esa tiktok de ayer que ellos nos dicen No, yo estaba allá Yo estaba atrás de la cámara Así que yo fui a grabar ese tiktok ¿Sabes que Maggie tiene suerte? Que no tiene un pasado oscuro Sí Porque si usted tuviera un pasado oscuro Yo hubiera salido de la luz hace rato Parce, ¿sabes que eso es lo que me va a miedo a mí? Samuel me investigó antes de estar conmigo No, yo ya... Más o menos yo antes de que pasara todo Yo ya le expliqué Antes de que nosotros... Yo le decía, tú sabes que si nosotros vamos a un público Esto es lo que puede pasar Va a pasar esto Van a hablar Van a decir Y yo le decía Yo sabía Tú vas a ser mi primera... La primera mujer que yo muestre así Como que digamos mi relación Y eso va a explotar Porque todo el mundo cree que soy gay Todo el mundo cree que soy gay Aprendizaje con una mujer Pero vamos a volver loco Y fue lo que pasó Y me dijeron que eso me pagaron ¿Para qué? Para ser pareja de Samuel Yo creo que sí Yo lo sabía Eso sí es una cosa Sí El código El código QR Eh... 8720 creo 8720 ¿Dónde tienes café? ¿Café? Sí El de la máquina ¿Café? 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 A ver ya Sí, hacia aquí Ven, tranquila ¡Ciérrame la puerta, Sammy! Porfa Ajá Lo que pasa es que nosotros, Sammy, hablamos mucho O sea, hablamos demasiado Antes de... Como que todo este tiempo llevamos conociéndonos muy bien Mira, te voy a dar un consejo pues Yo que tengo experiencia en el ámbito Yo que sé cómo funciona eso Primer consejo de la noche Para que lo guarden y lo guarden en el bolsillo Intenten que todo salga bien porque... ¡Ey! Escúchame tonto Porque ahora en adelante ya no van a... Es que ya sigue lo más difícil ¿Qué? Si terminan, ojalá que no Las próximas parejas van a ser comparadas por tu anterior pareja Ah, no, sí Y ya no hay vuelta atrás Bro, eso es una cosa impresionante Tú te consigues otra novia Y ya van a empezar a decir ¿Por qué tu novia es mejor que Maggie? ¿Por qué Maggie es mejor que... Y tu exnovia es mejor que... No, pues ya lo estaban haciendo ni siquiera con mis novias Esa la peor Con las de tuyas, con las de Steven Eso apenas salió El primer día Eso fue una comparación, Dios mío Que si esta, que si la esta No, que si esta tiene esto Que si esta tiene aquello Que si esta no Que si yo, Dios mío Y esos maricas con una vieja que tiene... No, ni tiene Para real O sea, esos maricas comparando mujeres Y ni tendrán huevón Porque para estar ahí, pues, haciendo esa huevonada Es la realidad gonorrea Entonces, bueno, ese es... ¿Sabes qué? Esa es la peor parte, bro Sí Se lo juro, esa es la peor parte, pa A mí no me gusta, digamos, cuando empiezan a buscar el pasado Eso no me gusta, bro Porque... Si yo me meto con esa persona Así o que con la persona actual Claro Pues me estoy metiendo con ella De ahora para arriba ¿Si me entiendo? Oye... Es que acá todo el mundo tiene un pasado Imagínate también, bro Ya unos cuantos años tiene O sea, nosotros somos jóvenes todavía Pero, ¿sabes? Uno tú no vas a decir Y entonces sacan cosas que A los 18 años Samuel se metió con esta O a los 20 O sea, son cosas que pues ya al final Uno al final, no sé Va madurado también Y cuando me metí con Mario Obviamente yo sabía de quién era Ella sabía de quién era yo, ¿me entiendes? Obviamente yo sabía de quién era yo Ella ya sabe de tu expediente guardia No, no, no Yo no sabía de quién era hasta el principio Nada, imposible Imposible Al principio, al principio No, imposible, imposible Es que yo no veía nada de streamer Si no... ¿Cómo viste eso? Eso es que, bro ¿Cómo viste eso? Ey Escoge cualquier opción Tengo que decírselos de nuevo No Hay Plata Nooo Bien, bien Eso está duro Yo nunca utilicé ese hueco Que está string de gonorrea Nunca lo utilicé Pero ahorita que lo veo Me está dando como ganas, weón A ver A ver Pero este es el mejor Mira este Ese lo tenía que usar ayer Sí A ver, a ver Mira ese Ay Que hijo de puta Ese es duro Ese es demasiado duro, bro Específicamente para... Cuando hagan algo con Chante en este Mira este Apenas Detector de marica activado Bro, ese es duro Yo ya iba a tener eso cuando ni me fue una Luego salí a la calle allá Bro Vean, yo le voy a decir Le voy a contar una historia de verdad Yo fui a un bar LGTBI Se lo juro Y yo no sabía Yo fui con Carlos Para todo el mundo me estaba mirando Ah, le gustaba con Carlos Pero... Ah, sí ¿Será que fue? Yo creo No, pero por eso no me hicieron nada Porque usted sabe que Carvalho está muy lejos En Medellín, en Medellín No Pero es que allá es donde todo el mundo sabe que están Ah, no, en Bogotá, fue en Bogotá El caso es que bueno, sí Eso va a pasar Entonces, ¿sabes qué? Yo... Yo cometí un error Sí Yo cometí un error, bro ¿Qué? Yo tuve muchas novias Públicas Sí Que eso es algo que yo siempre Me... Se cuidó Se cuidó Porque yo siempre le decía O sea, yo no tenía novia Pero si yo salía con Jeva O sea, ¿ok? Y yo decía Yo no voy a... O sea, yo no tengo... Yo no quiero Y obviamente yo sabía que eso me iba a, digamos, ayudar Tipo en las redes y todo Pero yo decía Porque yo pensaba mucho en la mujer Yo decía Escúchame, si yo digamos estar con esta chica Me gustó ahorita, estamos ahí Pero después no se da Ella ya quedó como que marcada ¿Me entiendes? Ya en las redes quedó marcada Como que fue Jeva mía Le dejé la marca mía Le dejé la marca mía Cualquier cosa que ella haga después Ella quedó pringada De por vida Ya pringó Ya cualquier cosa que ella haga después La van igual a Samuel, de Samuel Esa es la de Samuel Entonces yo siempre decía Sabes que yo por eso no quiero Hasta que yo por lo menos sienta Que yo quiero con alguien Y llego Y llego Bueno, pero espere, espere pues que Espere Yo también siento que si nosotros íbamos a terminar Por ejemplo Yo ahorita no lo veo cercano a eso No, yo siento cano a durar mucho Si íbamos a terminar sería por algo O sea, terminaríamos bien Yo creo No, eso es mentira ¿Sabes qué? Si, yo no creo que terminaríamos bien Cuando se ama a alguien No se nunca termina bien No es verdad Es la realidad Sé cuando ama a alguien Usted no puede terminar bien, bro Por más que usted lo intente Por más que usted O sea, para mí me dolería mucho Quedar mal con él Es... Pero va a pasar Cuando hay mucho amor eso pasa Porque tú vas a terminar con él Y si usted... Eso no es como que Bueno, vamos a sentarnos Y... Terminemos Y cada quien por su lado ¿Sí o qué? Entonces nunca hubo amor Nunca hubo amor Entonces cuando usted termina así Y es que yo ya me siento a hablar de terminar Y ya después usted empieza su vida Y ya después cuando la otra persona Ve que usted empieza su vida El dolor, el rencor Y ya nunca más se vuelven a hablar Porque es que simplemente es difícil Ok, pero no lo vamos a terminar todavía Tranquilo, tranquilo Por eso escuche, 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 pues Es que ustedes fueron los que empezaron a hablar de eso Yo siento que no van a terminar Porque yo siento la energía Yo siento el ki Yo sé qué clase de hombres son ¿Cuál fue tu primera impresión cuando nos viste juntos? Bien Es que, ¿sabes qué? Yo... Papi, vea No, pues yo te conté Bueno, que usted había visto con la otra hija Y él no había dicho en el sentido de lo mismo Vea, desde el primer día Es que uno como socio le dice Papi, no, weón, no Yo siempre le digo Y yo desde el primer día le dije Marica, esa es su mujer Real Yo le dije, esa es su mujer, bro Porque es que usted sabe Cuando alguien se complementa con otra persona Esa es su mujer Y... Y es... Y es uno real Porque, digamos El error que yo cometí Fue porque yo muchas veces lo hice Y yo muchas veces tuve mi mujer Claro Así como usted está teniendo la suya Yo muchas veces tuve mi mujer Pero yo no supe... Yo no supe valorar esa mujer No estoy hablando de mis relaciones pasadas Estoy hablando de mis primeras relaciones De lo primero Cuando yo primera vez mostré Esas primeras personas, weón Yo conectaba con todas ¿Sí o qué? Esa es la cosa El problema era que yo conectaba con todas Sí Ese era mi problema, weón Entonces yo conectaba con esa Conectaba con esa Ta, ta, ta Y ya después, bueno, rayo Dije ¿Sabes que la cagué? No, y sabes que Pero también esto es algo como que digamos Nuevo para... 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 Bueno, para mí y para ella Porque también... Bueno, somos novios todavía Pero... Ya casi, me entiendo Y este... Eso es una boaja Sí Exacto Es como la primera relación que tenemos O sea, oficialmente pues así tal Y yo digo Este es algo tipo nuevo Y en stream ¿Sabes? Es algo también que uno va como que aprendiendo Poco a poco Porque a veces que... A lo mejor sabes que yo trataba digamos A una amiga diferente Y yo estoy acostumbrado a ese tipo de trato Y obviamente ella no es una amiga Esa es la chica con la que estoy saliendo O con la chica con la que estoy saliendo Entonces uno... ¿Sabes? Tiene que también limitarse O sea, saber cómo hablar Porque voy a decir... Hace... Hace poquito estaba pasando lo de un clip Que se fue medio viral De algo que yo dije Que obviamente fue un mal chiste Algo muy malo O sea, se escuchó muy malo Y tiene toda razón Es que... Lo que pasa es que yo cuando hablo con Sammy Por ejemplo, que siempre estamos solos Ese marica es muy vasto conmigo Claro, entonces... No, no... ¿Y qué pasa? Yo en ese momento... Primero yo ni siquiera estaba concentrado Lo que yo estaba haciendo Yo estaba jugando a FIFA Y yo sentí en ese momento Yo no sé... Yo tenía... Venía de hacer streams con Leandro, Chanti y Casey Donde nosotros... Ustedes saben que nos tiramos Mierda, pero hasta más no poder Y yo en ese momento estaba como que jugando a FIFA No me concentré Y fue un comentario que solté Un mal comentario ¿Qué pasa? Que no se llama gente donde se pone a decir Que por ese mal comentario Yo soy la peor mierda del mundo No, si eso no me parece Que yo sí Que por eso que yo le pego y todo Esas son cosas que obviamente Yo también tengo que aprender, pero... Opegale O sea, obviamente uno... O sea, ustedes que son streamers Me imagino que han cometido varios errores Y es normal O sea, esto está en vivo O sea, esto no se puede editar Qué chimba lo que estás diciendo O sea, van a hacer cosas O sea, uno es humano Comete errores Y a mí de verdad me parece súper mal Que por un clip Ya hayan pensado que Samuel me trata horrible Que no sé qué Cosa que no es así Samuel es demasiado respetuoso Y yo creo que Tú siendo su mejor amigo También lo sabes O sea... Ya vi por qué te enamoraste de ella Es que yo siempre trato de... Por cómo hablo Me estás usando eso Sí, sí, no De verdad que... Es chery Pero bueno Nosotros ahorita En unas semanas que llevamos solamente saliendo ahí Este... Ya, ya tú ves Gente opinando Que sí, amistades Diciendo que sí esto Que sí aquello Que sí no Que sí sí Y yo sabía Yo estaba más o menos preparado Porque ya estaba más o menos en este... En esto así Yo digo Yo sé que van a tirar mierda O sea, si tú... Pasa algo Alguien va a tirar mierda Yo le decía a ella más o menos Como que yo estaba preocupada por ella Como que... Él es muy antiparebólico Sí, porque ya sabes que a mí la verdad No me importa mucho Los comentarios de la gente No, pero fue heavy Fue heavy Claro, fue heavy Y yo me refería a tipo Apenas... Cuando empecemos Yo le decía Apenas compararte Van a buscar videos tuyos Van a decir que si yo estaba mejor con esta O si yo... ¿Y saben qué es lo peor de eso, pa? Que eso es la misma comunidad, weón Y ojalá algún día se culturicen, weón A no dejar de hacer eso A dejar de hacer eso, pa Real Que es que es la misma comunidad La misma comunidad de uno La que lo... Papi, la que lo daña a uno Gonorrala, que como quiere dañar la relación, bro Es que ya ni siquiera se trata de relación de uno Pa, imagínense la manera que están buscando de... Hasta de que Sam y yo peleemos Sí, y nosotros... ¿Sí me entiendes, weón? Y nosotros todo el día normal, tranquilos Que ni siquiera como el celular Porque es que la misma comunidad Es como la que quiere estar mal Y bueno, aparte de eso De lo que dijo el clip de... Lo que dijo el clip de... Lo que está haciendo... Lo que está diciendo Sam y el clip Real, papi Eso es verdad Usted en vivo, Gonorrala A veces dice cosas, uno a veces la caga Y ya no hay vuelta atrás Y eso es... Y ya es así Pero bueno, la otra vez digo que es importante Pues yo, o sea Yo obviamente no estoy tan... O sea, no me preocupa tanto el clip Sino que yo entiendo que hay gente A lo mejor... Mi comunidad La gente de nosotros Sabe que a lo mejor yo dije jodiendo Fue un mal chiste y todo Sino que es como para la gente Que a lo mejor no nos conoce No me conoce Hay gente nueva que no me conoce Porque obviamente Maggi También tiene su gente Y a lo mejor llegan así Pero... Yo no me preocupo Porque yo digo... Si ella sabe como yo la trato Su familia sabe como yo la trato Sus amigos se conocen como yo la trato Entonces pues como que... Yo lo pienso más por ella Porque públicamente es difícil A veces cuando le tiran comentarios de hate De mierda, no sé Sí Más o menos para... Para que ella se supiera como funciona eso Es que ese marica ¿Por qué se ve tan feo? Me va a tocar acomodarme ¿Quién tú? Sí, ese ruépto así lo insultan a uno Cuando se ve así bro Es que... ¿Cómo así?